Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La semana del 11 al 15 de septiembre del 2023, tres nuevos tripulantes fueron lanzados a la Estación Espacial Internacional. El viernes, la nave espacial Soyuz MS-24 que transportaba a Laurel O'Hara de la NASA, Oleg Kononenko y Nikolai Chubb de Roscosmos se lanzó a las 11.44 AM hora del este desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. O'Hara, Kononenko y Chubb completaron un viaje de tres horas a la Estación Espacial y abrieron la escotilla dos horas después. La llegada de O'Hara, Kononenko y Chubb aumenta el número total de miembros en el laboratorio orbital a 10. La tripulación se unió a los astronautas de la NASA, Yasmín Mogbelli y Frank Rubio, el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Andreas Mogensen, el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial japonesa, Satoshi Furukawa y los cosmonautas de Roscosmos, Konstantin Borisov, Sergei Prokopiev y Dimitri Petelin. Houston tenemos un nuevo poseedor del récord. El 30 de marzo del 2022, el astronauta de la NASA, Mark Vandeheye, completó una misión de 355 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, siendo el vuelo espacial más largo de un estadounidense. Ahora, Vandeheye pasa la antorcha al astronauta Frank Rubio, quien superó los 355 días el lunes 11 de septiembre del 2023 y se programó para regresar a la Tierra el 27 de septiembre después de 371 días a bordo. Vandeheye llamó a Frank para felicitarlo por un hito histórico desde el interior de control de misión en Houston. You have been breaking a record every single day for yourself, but as of now, you started breaking a record for the longest spaceflight for the country. So, on behalf of the country, thanks for extending our record beyond 355 days. Every new day for us now is a record until you come home. Thanks for that. Well, hey, Mark. Thank you so much. First of all, it's an honor to be associated with someone like you, someone who I consider a friend, a mentor and a great role model for all the rest of us astronauts. So, thank you for what you did. And you and I both know that really we just represent an incredible team of thousands of people throughout the world who make this happen and who've made it happen for 23 continuous years. And they've worked tirelessly and with great attitude and really we're just the beneficiaries of that. Ahora vamos con noticias prometedoras que algún día pueden beneficiar a la salud humana en la tierra. El primer menisco de rodilla humana ha sido bioimpreso con éxito en 3D en órbita utilizando la instalación de biofabricación de la estación espacial. La investigación BBF meniscus 2 utiliza la instalación mejorada de biofabricación para imprimir en 3D el cartílago de la rodilla utilizando biotintas y células. Este es un paso significativo hacia el desarrollo de soluciones para promover la recuperación de lesiones musculoesqueléticas y también podría conducir a un mayor uso comercial de la estación espacial para fabricar tejidos y órganos para trasplantes en la tierra. Puedes seguir las noticias de los astronautas de la NASA que están actualmente en la estación siguiendo sus cuentas oficiales de redes sociales en arroba astrojaws, arroba astro guión bajo frank rubio y lunar laurel o puedes seguirnos en ex antes twitter en arroba space guión bajo station o arroba iss guión bajo research. Esto fue el espacio a tierra por esta ocasión para más información en español sobre la estación espacial y otras historias síguenos en la web en ciencia.nasa.gov